¡PARÚ! 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 ¡CARINO MÍO! ¡Ahora sí lo mandamos! ¡Rrrrrr! ¡Rica! ¡Así nomás, así nomás! ¡Dice! ¡Que ya no hables de nuestro amor! ¡Que la fe se la te cochila! ¡Que ya no hables de nuestro amor! ¡Que la fe se la te cochila! ¡Olé! ¡Para ganar el soducer! ¡Por engañar a mi corazón! ¡Das son! ¡Para ganar el soducer! ¡Por engañar a mi corazón! ¡A la raza! ¡Abas, sabas, me besabas! ¡Abas, sabas, me besabas! ¡Oye, cuchinada y cuchinada! ¡Con esa cuchinada, me ganaba! Porque ya no te movías, porque ya no cocinabas, te reemplazaron con ella, todavía es tu hermana Que ya no hables de un otro amor, que ya te, que ya te cocina Que ya no hables de un otro amor, que ya te, que ya te cocina Todas las odistes, por engañar a mi corazón, todas las odistes, por engañar a mi corazón, todas las odistes Y para ti, Revi Benítez, como se baila, como se goza Vamos, vamos Se hay una planta, tú sin changui Gosa, gosa Mira como baila, mira como goza Ay, ay, ay Cacecillas, curamos, que me amaldan, mentiras, mentiras, cuchina Cacecillas, curamos, que me amaldan, mentiras, mentiras, cuchina Todas las odistes, por engañar a mi corazón, todas las odistes, por engañar a mi corazón Cacecillas, curamos, que me amaldan, mentiras, cuchina Cacecillas, curamos, que me amaldan, mentiras, 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 No vayas a publicar en Facebook cuando me vaya con tu hermana Tú ya sabes, dulce de redes Escucha, Jordi Lárgate, lárgate, cuchina Hombre, pendejo, llena al cielo Perdón Lárgate, lárgate, cuchina Hombre, pendejo, llena al cielo Lárgate, lárgate, cuchina Hombre, pendejo, llena al cielo Lárgate, lárgate, porquería Hombre, pendejo, llena al cielo Podrán decir muchas cosas de los varones Pero las finadas El que entiende es la mujer de los varones ¿O te molesta, dulce de redes? ¡Oye, Jordi, Jordi! ¡Vamos a tener! ¡Es eso! ¡Allá! ¡El pasito de calabre! ¡Ahora! 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 ¡Es eso!